Debo decir, ¿no?, sin cierta pena, que en Facebook me quitaron la página. No tengo ya el espacio de Pedro Ferriz de Conn y, pues, realmente no sé ni por qué, porque yo prácticamente no publico nada en Facebook y lo único que hago es hacer mi plataforma de Punto Central todos los días a las seis de la tarde, tiempo del centro de México. Pero miren, esto no es otra cosa más que una prueba más que hay que pasar en la vida. Ni reniego, ni tengo ningún tipo de problema porque me hayan quitado la página. Mi único problema es la distancia contigo. No tengo ahora el acceso para que me busques en Pedro Ferriz de Conn y, pues, están en este momento dentro de mi equipo haciéndome una página nueva que ya les dará a conocer la identidad en el momento en que ésta sea su vida. Pero, por lo pronto, hoy ya desde la mañana, mi hija Dore, que transmite en plataformas, igual que Adriana Brani, que es un servidor, a la hora de salir en StreamYard, no pudo echar a andar mi página de Pedro Ferriz de Conn. No es la primera vez que me pasan cosas como ésta. No quiero pensar que sea ni el gobierno, ni Facebook, ni nada, porque eso de hacer enemigos gratis se me hace un tanto inútil. Más bien, debo de pensar que, pues, pasó por alguna circunstancia que tiene que ver probablemente con inteligencia artificial o con alguna palabra que dije que fue, digamos, codificada de cierta manera y que, pues, sucedió la magia. No tengo página de Pedro Ferriz de Conn, pronto les daré a conocer mis nuevas coordenadas. Es como cuando podas un árbol y le das la oportunidad a renacer. Así lo veo y así será. Muchas gracias. Estemos en contacto. ¡Gracias!